Hola, ¿qué tal? En este vídeo os voy a enseñar a trabajar con Visual Studio como editor de código en Unity. Si estáis usando el sistema operativo Windows, podéis elegir como editor de código en Unity, tanto MonoDevelop como Visual Studio. Eso lo podéis especificar desde aquí, en Edit, Referencias, External Tools, y en este cuadro desplegable seleccionáis el editor de código con el que queráis que se abran los scripts cuando hagáis doble clic en los mismos en vuestro proyecto. Así que si estáis haciendo el nivel 1 de curso de programación de C Sharp, usad durante todos los vídeos MonoDevelop. Una vez terminéis todos esos vídeos, terminéis ese curso, os veis este vídeo que estáis viendo ahora, os lo veis entero, para saber cómo se hace todo en Visual Studio. Ahora bien, si solo sale MonoDevelop, que no os aparece Visual Studio 2015 en este cuadro desplegable, significa que tenéis que instalar Visual Studio en vuestro sistema. Para ello, os vais a la página de descarga de Visual Studio Community 2015, os descargáis el instalador y a la hora de instalarlo, elegís la opción que viene por defecto. Y ya pulsáis Instalar y se instalarán todos los componentes necesarios para programar en C Sharp con Visual Studio. El enlace a esta página os lo dejo en la descripción de este vídeo. A ver, voy a cerrar esto. Yo ya lo tengo instalado, como podéis ver aquí, que me sale. Y bueno, pues una vez instalado Visual Studio, es necesario descargarse el instalador de Unity y instalar este apartado, Microsoft Visual Studio Tools for Unity. ¿Esto qué significa? Es una herramienta que hace que Unity se pueda comunicar con Visual Studio. Es decir, que puedan trabajar a la vez en el mismo proyecto. Es decir, que desde Visual Studio podemos depurar código de proyectos hechos en Unity. Y esto es necesario. Si esto no lo tenéis instalado, Visual Studio no va a funcionar bien cuando lo estéis usando como editor de código para proyectos en Unity. Si ya tenéis esa versión de Unity instalada, pues la desmarcáis de forma que solo aparezca Microsoft Visual Studio Tools for Unity. Y ya pulsáis Siguiente, 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 así hasta que se instale. Yo ya lo tengo instalado, no necesito instalarlo. Ahora, otra cosa que no es necesaria, pero os va a evitar un montón de problemas es esta herramienta que se instala en Visual Studio. Se llama Stripen. Y lo que hace es asegurarse de que todos los finales de línea corresponden a un sistema concreto que nosotros le digamos. Y así no tendremos en la consola de nuestro proyecto en Unity los mensajes de advertencia diciendo que hay un problema con los finales de línea, que no son consistentes. Y por eso, para instalarlo, tan fácil como venir a la página esta, tenéis el enlace en la descripción de este vídeo, y descargáis este, el instalador para Visual Studio 2015. Hacerle clic. Este no lo tengo instalado, lo voy a instalar ahora para que veáis. Y lo abrimos y pulsamos, bueno, nos aseguramos que está marcado Visual Studio Community 2015 y pulsamos instalar. Ya se ha instalado. Ahora ya solo tenemos que configurarlo en Visual Studio. Para ello, venimos aquí a Unity. Nos aseguramos de que, lo voy a hacer de nuevo, en Edit, Referencias, External Tools, tenemos Visual Studio 2015 marcado para que los scripts se abran con Visual Studio. Si no saliera, y ya habéis instalado Visual Studio, Visual Studio Tools for Unity, y no saliera, pues simplemente tendréis que reiniciar vuestro ordenador. Y ya seguro que os sale cuando volváis a abrir Unity de nuevo. Y bueno, vamos a crear un script de ejemplo. Y lo vamos a abrir. ¿Veis? Se abre con Visual Studio. Si tuviéramos seleccionada la opción Mono Develop, se abría con Mono Develop. Y aquí ya tenemos el script abierto. No os asustáis por tanto botón que aparezca. Básicamente vamos a utilizar solo tres o cuatro botones. Y pues eso, el editor de código, aquí es donde escribimos el código. Y luego, vamos a terminar el paso que nos hemos dejado a medias de configurar el plugin este para Visual Studio. Y aquí nos dice en Tools, Stripen, y aquí seleccionamos el tipo de final de línea que nosotros queramos que tengan nuestros documentos. Tools, Stripen. Y como estoy usando Windows, pues voy a dejar marcado Windows. Y ya voy a pulsar OK. Aquí nos dice que cuando Stripen está activado, que configuramos Visual Studio para que auto recargue los archivos cuando estos son cambiados. Bueno, Tools, Options, Environment, Document y Detestar cuando cambian y Autocargar si están guardadas. Tools OK. Esto era Tools, Options, Environment, Document. Detestar cuando cambian. Si lo tengo marcado. Y cargar, recargar. Hay que marcar estos dos. Y ya pulsamos OK. Y con esto ya tendríamos la herramienta Stripen instalada. Ya no nos tenemos que preocupar por los finales de línea inconsistentes. Ya con esta utilidad instalada, ya no vamos a tener ningún problema. Y bueno, vamos a escribir un poco de código y vamos a hacer una depuración paso a paso para que veáis como más o menos funciona. Por ejemplo, aquí Solutions Explorer. Si sois nuevos en Visual Studio, os recomiendo que en vez de abrir esta Solutions Explorer, habráis la siguiente. En View, Unity, Project Explorer. De esta forma, aquí solo saldrán las carpetas que contengan scripts y los scripts que tengamos en nuestro proyecto en Unity. Por ejemplo, si vengo aquí a Unity, hay una carpeta que llamo scripts y dentro hay un script que se llama hola mundo. Cuando abra hola mundo, lo voy a guardar. En Unity Project Explorer ya sale la carpeta. Es decir, solo nos van a salir las carpetas y scripts de código en CESAL. De la otra forma, pues nos aparecen un montón de cosas. Incluso nos pueden aparecer más de un proyecto. De forma que es un poco más liosa. Pero bueno, podéis trabajar con el Solutions Explorer o con el Unity Project Explorer. Bueno, pues vamos a escribir un poco de código. Voy a usar el script hola mundo, por ejemplo. Y vamos a hacer un código muy sencillo. Que sea un bucle que dé hasta 10 y escriba hola con el número. Y después de escribir todo, ponga finalizado. Para depurar, en Visual Studio es muy sencillo. Simplemente tenéis que guardar el proyecto, que esté todo guardado, y pulsáis en Attach to Unity. Ahora se generará el proyecto en modo Debug. Y nos cambiará un poco las ventanas que aparezcan ahora. Por ejemplo, han aparecido estas. En el caso de que no os aparecieran todas estas ventanas, que sepáis que las podéis abrir desde Debug.Windows. Aquí os aparecen todas. Por ejemplo, Watch1. Pues la tenéis aquí, Watch1. Ya una vez llenéis este panel con un montón de variables, pues podéis abrir otra Watch2. Para añadir más variables. Autos, que tenéis aquí, que irá mostrando las variables de forma automática, según vais depurando paso a paso. Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Y Locals irá mostrando las variables a las que se pueden ir accediendo desde donde se está ejecutando paso a paso. Y luego aquí el CallStack, que irá mostrando la pila de llamadas de una función que llama a otra, que llama a otra, y que llama a una donde está la línea que estamos depurando. Y breakpoints, que está aquí, para abrir, en caso de que no os apareciera, que mostrará en una lista con todos los puntos de ruptura que tengáis puestos. Y bueno, ya sabéis que si no os sale ninguna de estas ventanas, en Windows o Windows, os aparecerá. Bueno, eso sí, tenemos que estar en modo depuración para que aparezcan aquí. Si no, creo que de aquí para abajo todas estas no salen. Y bueno, vamos a poner un punto de ruptura. Se hace como en Monodevelop. En el margen de aquí, pues hacéis clic y aparece el punto de ruptura. Si vemos aquí en Breakpoint, aquí saldrá la lista de todos los puntos de ruptura que tengamos en el proyecto. Desde aquí los podemos deshabilitar. Y ya está, pero que cuando la ejecución pasa, no se para. Habilitarlo, pues así. Y bueno, ya tenemos puesto el punto de ruptura. Simplemente necesitamos ir aquí a Unity, añadir el script. Creo que lo he puesto, no lo he mudado. Sí. El script a cualquier otro objeto de la escena y ejecutar. En cuanto a la ejecución de código, llegué a esa línea. Veis, aparece directamente Visual Studio con la flecha diciendo Ahora se va a ejecutar esta línea de código. Para avanzar paso a paso, tenemos estos botones. Si no os aparecieran, hacéis clic aquí con el botón derecho y marcáis Debug. A ver si lo quito, desaparece. Esto es StepInto, igual que en MonoDevelop. Si estamos dentro de una función, si en esta línea fuera la llamada a una función, y pulsamos aquí, vamos a depurar el código paso a paso de esa función. Si pulsamos StepOver, lo que hacemos, igual que en MonoDevelop, y estamos encima de la ejecución de una función, lo que hacemos es saltarnos la depuración paso a paso del código de esa función. De forma que la ejecutemos del tirón y ya pasemos a la línea siguiente. Y esto es ejecutar hasta salir de la función. Todo esto, StepInto, StepOver, StepOut, son los mismos botones que en MonoDevelop. Pero, una vez que nos hayamos hartado de depurar, porque queramos poder ver, ¿veis? Estoy intentando acceder a Unity, pero no se puede. ¿Por qué? Porque estamos depurando. Tendremos que pulsar el botón Continuar. Entonces ya sigue la ejecución y ya podemos seguir abrir la ventana de Unity. Recuerda que mientras se está depurando, no podemos abrir la ventana de Unity para ver el panel Game, porque Unity estará detenido. Y bueno, voy a ejecutar de nuevo para ejecutar paso a paso el código. Ejecuto de nuevo, se detiene, y aquí pues hago StepOver, también funciona con la tecla F10. ¿Veis? Lo pone entre paréntesis. StepOver, pues C tiene cero. Si veis aquí, en Autos, aquí nos aparecerán todas las variables de forma automática. Las variables a las que se puedan acceder desde la línea donde estamos depurando paso a paso. Locals, pues mostrará las variables de ámbito local. A la línea que estamos ejecutando, y Watch, son las variables que nosotros tengamos aquí guardadas para ver su contenido. Por ejemplo, aquí podemos escribir C. Y vemos que tiene el valor cero. Recordad que en todo momento podemos cambiar el valor de una variable. Por si fuera necesario. Aquí también podemos, por ejemplo, aquí pongo cero. Aquí ya cambia al cero. Otra cosa que se puede hacer, bueno, en vez de escribir aquí las variables de forma manual, es estar encima de la variable, botón derecho y Add Watch. Y aparece aquí en la ventana Watch. Más cosas que podemos hacer para tener la variable visible. Pues podemos hacer que nos aparezca, bueno, teniendo ratón encima de cada variable, podemos ver su contenido, sus propiedades y tal. Pero si queremos que esté siempre visible, en el código podemos hacer, manteniendo ratón encima, botón derecho, poner Pin to Source. Y ya nos aparece aquí. Y ya por más que movamos el código, siempre nos va a salir esta variable en esta parte. Justamente aquí en el código. Ya la tenemos siempre visible con su valor. Por ejemplo, ahora. Ejecuto de nuevo y en cuanto pulso otra vez, Step Over, C valdrá 1. Y aquí tenemos que ha cambiado. Y C vale 2 y C vale 3. Si no queremos que esté aquí, podemos quitar el Pin y moverla a donde a nosotros nos convenga. Bueno, esto ya son preferencias de cada uno. Hay gente que le gusta tenerla pegada al código. Veis que con el Unpin ya hago scroll. Y permanece siempre en el mismo sitio de la ventana. Para ello... A ver... Creo que ya no puedo hacer el Pin. Bueno, la voy a quitar y voy a hacerlo de nuevo. Pin to Source y ya sí se mueve con respecto al código. Aquí podemos añadir un comentario. Ver si cambia a 10. Y ya se queda con el comentario escrito en la variable. Pero bueno, ya depende de las necesidades de cada uno. Y vamos a seguir paso a paso. Y ya pues en cuanto llegue entre 8 y 9, a la siguiente, ya no da la vuelta y sale por consola finalizada. Voy a pulsar continuar para verlo en la consola. 8, 9 y finalizada. Recordad también que podemos hacer puntos de ruptura condicionales, igual que en Mono de Velo. Podemos hacerlo. Botón derecho en la línea. Y creo que en Breakpoint podemos poner Insert Breakpoint. O haciendo clic directamente en el margen. Y luego aquí fijaos que tenemos un botón para deshabilitarlo, habilitarlo. Y un menú de ajustes. Aquí podemos añadir condiciones. ¿Veis? Podemos decir que este punto de ruptura se pare solo cuando se cumpla esta condición. Cuando se cumpla. Por ejemplo, podéis decir una vez que se haya pasado por este punto tres veces. Pues la primera no se parará, la segunda no se parará, la tercera sí se parará. Podemos probarlo. ¿Veis? Sale con que tiene... Una vez que se haya parado, tres veces. Por ejemplo, la primera será cero, la segunda será uno, en la tercera c será dos. Vamos a ejecutar. A ver si esto es lo cierto. C vale dos, como he predicho antes. Luego también, voy a pulsar para que termine la ejecución. Podemos, en vez de las veces que pasa, podemos hacer como condición. Bueno, voy a quitar esta. Como condición, nuestra propia expresión. Expresión condicional. Pues cuando c sea igual que 5. Aquí lo tenemos más claro. Se va a parar cuando se cumpla esta condición. Podéis poner condiciones de muchas más variables usando el i, el o, el not y todo eso. Incluso aquí podéis llamar a estas funciones, creo. Y bueno, pues cuando c sea igual a 5, pues que se detenga. Vamos a ejecutarlo. Y bueno, todo esto que estoy explicando se puede hacer en Monodevelop. Aquí tenemos c que vale 5. Aquí lo vemos aquí abajo. Ya solo falta ver lo del call stack. Para que veáis que funciona y no hay ningún problema. Voy a crear aquí un método. A ver, como estoy depurando no se puede editar el código. Hay que detener pulsando ese cuadro rojo. Voy a poner procesar. Y aquí lo que va a hacer va a ser debug.log.procesar. Y este va a tener el punto de ruptura. Y antes de finalizado voy a llamar a procesar. Y si no, voy a hacer otro método. Finalizar proceso. Finalizar proceso. Y aquí debug.log. Finalizando proceso. De forma que ponga el punto de ruptura aquí. ¿Qué va a hacer esto? En el start va a hacer el bucle. Que va a escribir hola 10 veces. Luego va a llamar al método procesar. Y se va a ejecutar esta línea. Luego esta va a llamar al método finalizar proceso. Que va a hacer que se ejecute esta línea. Y aquí justo en ese momento se va a detener la ejecución. Voy a iniciar la depuración de nuevo. Tengo a Unity. Inicio la ejecución. Y se detendrá en la línea donde he puesto el punto de ruptura. Y aquí en el call stack. Veis que ahora estoy en el script hola mundo. Método finalizar proceso. Si hacemos doble clic. Se nos marca la línea. Que esta función ha sido llamada desde el método procesar del script hola mundo. Si hago doble clic aquí se ve que ha sido llamada desde aquí. Y el método procesar ha sido llamado desde el método start en hola mundo. Y así podemos saber. Que ejecución ha habido para que llegue a ejecutarse este método. Esto es muy útil cuando tenemos muchos métodos que son llamados desde muchos objetos distintos. Para así saber. Quien realmente es el que está haciendo la llamada al método para que ocurra el error que queramos depurar. Y bueno voy a quitar el punto de ruptura. Pulsar continuar. Y creo que con esto ya hemos visto un repaso completo a todo lo necesario. Voy a detener la ejecución. Hemos visto un repaso a todo lo que vais a necesitar saber para poder usar Visual Studio. Con el Project Explorer tenéis lo de para abrir los scripts. También podéis crear scripts nuevos. En scripts botón derecho crear crear script. Pues crea el script nuevo. Simplemente tenéis que cambiarle el nombre. Voy a llamarlo nuevo. Y recordad que los scripts en C Sharp. Si se llama nuevo, aquí después del public class, tiene que llamarse exactamente igual. Si no, tendréis un error. Tiene que llamarse, tiene que coincidir después del public class. Esta palabra tiene que coincidir con su nombre. Y pulsa control S para guardar. Si en algún momento, al pulsar control S, fijaos, cuando hago un cambio, aparece aquí un asterisco. Como diciendo, esto tiene cambios sin guardar. Si alguna vez pulsamos control S, voy a pulsarlo. Se quita el asterisco. Pero hay veces que se crea un archivo nuevo y pulsas control S y el asterisco no se quita. Es decir, no se guarda. Para forzar el guardado, hacéis clic con el botón derecho y pulsáis esta opción. Y así ya, si se guarda siempre. Y bueno, pues se pueden crear los scripts como os he explicado aquí. También podéis crearlos directamente desde Unity. Que sería lo ideal. Es decir, que todas las ventanas que se ven aquí, las tenéis en View. Aquí tenéis todas las ventanas. Pues en algún momento, por ejemplo, Unity Project Explorer, la cerráis. Bueno, en Solution Explorer, la cerráis y queréis abrirla. Pues View, Solution, Explorer. Y ya os aparece. Y bueno, creo que con esto ya tenéis toda la información necesaria para más o menos manejaos correctamente usando Visual Studio in Unity. Y nada, pues a seguir aprendiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!